¡Muy buenas noches hermanos, amigos de la sintonía de Radio La Voz de María! 88.1. Desde la ciudad de Guayaquil, les saluda el Padre Jorge Cuevas Salas, dando la bienvenida a todos nuestros amigos, oyentes, radioescuchas de las redes sociales. Hoy, a este programa, a solas con Jesús. Ya estamos, antes hacemos una oración, pidiendo a Dios su bendición para todos nosotros. Bendecimos, Padre Santo, Rey Eterno, por tu amor, tu misericordia, por tu vida y sabiduría, porque siempre has sido grande con nosotros, misericordioso con nosotros. Ponemos en tus manos esta semana que termina y ponemos en tus manos la semana que comienza. En tus manos todos los acontecimientos que estamos dorados hoy, esta noche, especialmente por nuestro país, que están sufriendo estas consecuencias, por esta crisis política, esta crisis económica, esta crisis energética, por esta situación de violencia que vive el país, en los lugares más azotados. Dios, por la interés de la Virgen Santísima María, toque los corazones de todos los ecuatorianos, Para que el Espíritu Santo Sea derramado sobre sus corazones Sobre su vida Sobre sus familias También Toque los corazones Los enfermos Los padres Todas las personas que en este tiempo Están perdiendo sus negocios Por causa de las Falta de electricidad Energía eléctrica Dios les bendiga Les ayude Les auxilie Les sostenga Les ilumine Por todos los jóvenes Que en este tiempo Se preparan a recibir la confirmación En la primera comunión Dios toque sus corazones Para pasar al Espíritu Santo Bendecimos Padre Santo Rey eterno Muerto, muerto Misericordia Ayude a los padres De familia Que tienen problemas Con sus hijos Con sus hijos Ayúdalos Ayúdalos Y bendícelos El día de hoy Ponemos en tus manos Padre Santo Rey eterno Desde el tiempo Demorándose Meditación también Ayudándoles a meditar En las casas Todo ese tiempo De verdad Que Mejorando Por la familia Por esta procesión Que va a haber El 23 de Noviembre Convoca a toda la familia Todas las parroquias De la ciudad de Guayaquil Que Dios les diga Todos los párrocos Que podamos acompañar También pedimos en esta noche Al Señor Por los jóvenes violentos Que ayude y bendiga a todos ellos Que el tiempo Al viento que viene Nos ayuda a todos A vivir conforme A los signos Y voluntad de Dios Que somos un pueblo Que camina Hacia el cielo No hacia la tierra Oramos a este Señor A nuestro Señor Jesucristo Para que nos ayude También a todos Estos días A vivir Conforme a la design De la voluntad de Dios El Salmo de hoy decía Dichoso el hombre Que nos ayude bien La dicha La felicidad La tranquilidad En el amor Bien hermanos Habiendo hecho esta oración Meditada Silenciada Pausada Pidiendo Pidiendo al Espíritu Santo Que entre en los corazones Y en las puertas De sus casas Toque Pueda entrar el Señor El Espíritu Santo Pueda entrar en sus corazones En su vida En la familia Por eso Por eso En estos días Me ha hecho mucha alegría Mucho gozo Que la lectura del oficio La primera lectura Se esté proclamando Las glorias Que Dios hizo en Israel Con personajes Especialmente No recuerdo Nombres Eliazar Este hombre Que murió Dando la vida Por Dios Ni siquiera En los macabeos Donde fue Donde Este Tenía 90 años Y el rey Quería O sea Que rindieran culto A los dioses Comer Carne pura Y Querían hacer A este Comer Que hicieron Este ilustre hombre Le dicen A Matatía Matatías Para que Para que Sacrificara Para que Apostatara El nombre De Dios Y no No accedió Como también Esta madre Con sus siete hijos Que fueron martirizados Durante un día Enterito Y como la madre Vio morir A sus siete hijos Y luego Murió ella Esa es la fe Esa es la fe Y eso Nos llama El señor También a nosotros A vivir A profundizar Vivir De la fe Ellos Decían Nosotros Morimos Por la ley Pero Pero la vamos A recuperar Pero tú no Le decían ellos Al rey Tú no Tú nos quitas la vida Pero Dios Te la va a quitar a ti Cuando estás en el cielo Nosotros vamos a resucitar Pero tú no Y así Con una fe Incrementable Conversaban Estaban viendo morir Y les llenaba De eso De odio Pues hermano Es impresionante Lo que es la fe En el antiguo estamento Dios llenó de gloria Llenó de fortaleza Del espíritu Para que estos hermanos Vivieran en la fe Por eso La carta a los hebreos Elogia A nuestros mayores En la fe Comenzando por Abraham Esa es la fe Como Dios Permite Toca el corazón Para que defiendan la fe Y vivan Convencidos De que van a recuperar La vida Y también a nosotros Hermanos Viene esa palabra fuerte A ayudarnos Para que digamos Cuál es Esa voluntad de Dios Disculpas Por esta Taque de sueño Pero bueno Lo importante es hermanos Ver hoy La gloria de Dios Decía Los judíos Al ciego Martimeo Da gloria a Dios Que hizo contigo Entonces esa es la gloria de Dios Decía San Ireneo La gloria de Dios Es el hombre vivo Por eso es la gloria de Dios El hombre vivo Y la gloria de Dios Pasa por la voluntad Pasa por la voluntad De Dios Decir bien de Dios Bendecir de Dios ¿Ya? Y eso estamos llamando a todos nosotros A bendecir a Dios Pues un salmo que dice Bendecir a Dios en todo momento Tu alabanza está siempre Siempre en mi boca Su alabanza Está siempre en mi boca Y eso nos dice el Señor Por eso hermanos Humildemente Pedamos al Señor Que nos dé sabiduría Para entrar en la obediencia En la voluntad de Él Que podamos enderezar Nuestros caminos Y entonces hermanos Esa es la voluntad de Dios La gloria de Dios El hombre vivo Y hago estos silencios Para meditar en el corazón No porque me esté durmiendo Y no podamos meditar en el corazón En el alma Esta palabra Que nos pone hoy delante A solas con Jesús Pues hermanos Bendigamos a Dios Padre Que viene nuestra ayuda Por esta palabra Por esta manifestación Del día de hoy Haciéndose presente Yo le invito hermanos En casa a orar A pedir Ver que es lo que tú necesitas Pedirle al Señor La fe Para pedir ¿Me entiendes? Porque la fe no la tenemos Estamos a pedirle al Señor Que nos conceda esa fe Que nos conceda Vivir de la fe Vivir de la fe Y la fe es la garantía De lo que se espera ¿Tú qué esperas? ¿Yo qué espero? ¿Qué esperamos? Dirá San Pedro Tierra, cielo, cielo, nuevo y tierra nueva Que si la va a ver Por eso hay que vivir aterrizados en la verdad Si hermanos Que viene hoy el Señor Ya próximamente Este momento De cerrar Recuerden que El estado Viernes pasada Hemos hablado En este espacio También del año jubilar Del año Del Sagrado Corazón de Jesús Y del cierre Eso es lo más importante Por eso Este es un momento Tú desde casa De tu parroquia Empieza a prepararte Con tu parroquia Con tu párroco Para participar De este cierre Dios le da a este año Una gracia especial Este 23 de noviembre Monseñor Luis Gerardo Cabrera Futuro electo Cardenal De impartir la bendición papal Con indulgencia plenaria Entonces No podemos perder Nosotros hermanos Esta bendición papal No podemos perder Participar de esta Eucaristía El día 23 A las 9 de la noche ¿Por qué? Porque Bueno Estamos de expresar nuestra fe Y al rezar el rosario 50 parroquias 60 parroquias 60 parroquias Continuamente Entonces estamos Dando una patada Una ofretada Un golpe Bajo Al enemigo Así que hermanos Estamos llenos de alegría Por este jubiloso Por este año Que se cierra El año Que comienza Esta bendición papal Que da por medio del Papa Del medio de nuestro arzobispo Para poder vivir Confesarse Acercarse a la confesión Y vivir Hermanos La indulgencia plenaria De estos pecados Que es una gracia Una maravilla Poder vivir En esta comunión Con la iglesia Así hermanos Pongámonos las pilas Para ir para esta gran procesión Nuestra querida radio Luz de María Estará transmitiendo En vivo Esta procesión Ahí estaremos Nosotros también Apoyando A la radio Y apoyando también A esta ministra Porque estaremos Pidiendo la fuerza La asistencia Del Espíritu Santo Para que descienda Con todos sus ángeles Y sus santos Y Dios Padre Y Dios Y Dios Espíritu Para que destruyan Para que Estén todos estos males Que atacan al Ecuador Que atacan A esta violencia Esta crisis Que acaba Está tocando fondo Entonces Sea revertida Con bendiciones Sea revertida Con oraciones Sea revertida Con alegría Con gozo 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 Así hermanos Que estamos Nos alegramos Por todas estas fechas Importantes Que llevamos Esta procesión Que a ver Por eso Volvemos a invitar Hermanos A los jóvenes También el día Primero de diciembre A un encuentro Arquidiocesano Es impresionante Hermanos De estas cosas Para los jóvenes En las parroquias Las parroquias Están solas Y jóvenes Puros niños Y adultos Mayores Y entonces ¿Qué hacemos? De bueno Así que hermanos Convocados Jóvenes Cada uno De sus parroquias Se inscriba Para visitar Para vivir Para acompañar Para aparecer Así que hermanos Nos alegramos Por este tiempo Que se acerca Del año Jubilar También del año Del Sagrado Canto Jesús El cierre La Virgen María Los devotos Vamos Con alegría Con gozo De las diferentes parroquias A invitar Por eso Esta radio Está también Llevando adelante Este acontecimiento Desde los lugares Desde los lugares Desde los lugares De donde comienza La profesión En la parroquia Hasta el momento De la Santa Eucaristía Presida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera Entonces Basta muchas cosas Hermanos Que vivir la fe Con alegría Con gozo Desde la confesión Y nada es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios Dios lo puede En todo Aquel que me conforta Dios lo puede todo ¿En quién? En aquel que me conforta ¿Y quién te conforta? Cristo Por eso San Pablo decía No soy yo Es Cristo Que vive en mí No soy yo Es Cristo Que vive en mí No soy yo Es Cristo Que vive en mí Por eso hermanos Me invito a vivir Conforme a su voluntad Conforme a su designio Conforme Los planes De Dios Y nuestra vida Si hermanos Por eso Hablaba de estos martirios En el Antiguo Testamento Como Dios Cita personajes concretos Para que vayan Y le anuncie Y ellos Han ido a anunciar Tal cual Y han tenido persecuciones Han tenido persecuciones Por eso Por eso A través de persecuciones Así que ánimo hermanos Estamos Viviendo esta realidad Ya terminando este año Para comenzar un nuevo año Que es con Cristo Rey Y vivir La indulgencia plenaria En los diferentes santuarios De nuestra Quiroquíose Y Coyaquil Y también hermanos Viviendo De estos sacramentos Que nos da la iglesia Por eso Estar sola con Jesús De hacer su voluntad Estar sola con Jesús No está haciendo oración De arriba abajo Sino viviendo Haciendo que mis actos Mis hechos Le agraden a Dios Le agraden a Dios Así que hermanos Nota como que Es importante Para nosotros Vivir estas fiestas Vivir este tiempo Ya viene A Buarisma Es importante también Vivirlos Con gozo Con alegría Con respeto Con tolerancia Viviendo Viviendo De la misericordia De Dios Viviendo De lo que significa La misericordia Con Dios Por eso Entre más rosarios Más devociones A la Virgen María Más Es el sufrimiento Para el enemigo Más sufrimiento Por eso Vivamos Con alegría Con lo que hay Por eso hermanos Muy agradecidos Y confiados Con el Señor Y con todas Las presencias De ustedes En intimidad Con el Espíritu En comunión Con su parroquia En comunión Con los grupos Entonces Hora También De nosotros Pensar En este año Jubilar Pensar En este Hace cierre Este año Este Del Señor Del Señor El Santo Corazón De Jesús La consagración Del Ecuador Muy importante Tanta gracia Que Dios nos regala Nos invitamos A otros párrocos Amigos Hermanos A participar Con gusto Con devoción Y con fe En todos nuestros momentos De esta Santa Procesión Mis hermanos Hemos llegado Al final De este pasión En el Espíritu Hablo para ustedes Padres Con el Espíritu Y papá Quedamos ahora Con Jesús El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu